Hola a todos, soy Katy. Hoy es martes, el 14 de abril, y quería hablar un poco sobre las inequidades y el COVID-19. En los últimos días es posible que hayas notado un aumento en la cantidad de noticias sobre inequidades raciales y el COVID-19, particularmente el hecho de que los afroamericanos parecen estar muriendo del coronavirus desproporcionadamente. Entonces, en el episodio de hoy quería pasar un poco de los titulares a los números, qué es lo que sabemos, qué no sabemos y por qué es importante esta información. Entonces, comenzamos con lo que sabemos. A principio de este mes hubo poca discusión sobre las inequidades raciales en torno al coronavirus, pero después de una semana, algunos expertos en equidad en salud en los Estados Unidos comenzaron a pedir que los datos se desglosaron por raza y etnia. En base de lo que sabemos básicamente en todos los temas de salud pública, hay razones para creer que el coronavirus podría no afectar a todas las comunidades igualmente, a pesar de que muchas noticias refieren a la enfermedad como un gran igualizador. La transmisión de una enfermedad respiratoria como el coronavirus, por ejemplo, se puede detener o frenar un poco mediante el aislamiento social. Pero uno no puede distanciarse socialmente si es un trabajador esencial o si comparte un departamento o una casa o con muchas personas y no hay espacio suficiente. Entonces, todas estas noticias, todos esos decretos de salud pública que dicen, bueno, quédense en casa, no son ni afectivos ni útiles y pueden ser hasta un poco ofensivos. Dentro de Estados Unidos, el legado de la discriminación racial contribuyó a diferencias en la capacidad de acumular riqueza, comprar casas y hacer a los tipos de educación y empleo que permite que uno trabaje desde casa. Entonces, por eso, muchos expertos en el tema de inequidad en salud en Estados Unidos suponían que el COVID-19 iba a afectar las comunidades de color de manera diferente. Al margen, una forma de esa realidad existe en todos los países, aunque la diferencia puede ser marcada más por la clase social, la casta u otras jerarquías sociales. Pero es un hecho de la salud pública que las comunidades que enfrenten discriminación o acceso limitado a los recursos son más vulnerables a cualquier tipo de crisis de salud pública. Entonces, lo estamos viendo en Estados Unidos por temas de raza y etnia, pero en otros países se va a ver por otro tipo de diferencia social, digamos. Y lo que queremos es que todos los datos se desglosen para mostrar un poco lo que está pasando con esas distintas formas de iniquidad para saber cuáles son las comunidades más afectadas. Bueno, en la última semana, algunas ciudades en Estados, dentro de Estados Unidos, comenzaron a publicar cifras desglosadas por raza y etnia. Y los resultados en muchos casos son preocupantes. Por ejemplo, en Nueva York, el 34% de las muertes conocidas, o sea, confirmadas debido al COVID-19, se encuentran entre la comunidad latina, a pesar de que esta comunidad representa menos del 30% de la población de la ciudad. En Louisiana, el 70% de las muertes confirmadas por COVID-19 son de gente afroamericana, aunque representan solamente el 32% de la población del estado. La Reserva de la Nación Navajo reportó 813 casos confirmados y 28 muertes en una población total alrededor de 350.000 personas. Y dependiendo de los datos que mires, las comunidades asiáticas en California también están sufriendo desproporcionadamente. De este punto, dependiendo en cuáles datos mires, es realmente importante. En este momento, no tenemos datos desagregados o desglosados por raza y etnia por todos los estados. Aunque el CDC está comenzando a divulgar algunos datos desglosados racialmente, la agencia no los tiene para todos los estados. Incluso los estados que están informando con estadísticas desglosadas no tienen información sobre la raza y etnia de todos los pacientes, por todos los casos. Entonces, todo esto hace que es muy difícil entender lo que está sucediendo. Y esto se agrava por problemas en las pruebas. Si los lugares de prueba, los lugares del testeo rápido, se encuentran principalmente en las comunidades, que son comunidades blancas o más ricas, entonces tendremos un recuento insuficiente de cuántas personas en otras comunidades pueden estar infectados. Y esto dificulta saber si el virus está más extendido en ciertas comunidades o si está causando una enfermedad más grave. O ambas cosas. Necesitamos que todos los estados, territorios y jurisdicciones tribales incluyan datos sobre la raza, el origen étnico y el estado de inscripción tribal en toda la información y todos los datos que reportan sobre el testeo, la internación hospitalaria y las cifras de muertes. Y necesitamos que el CDC también está informando sobre eso. ¿Y por qué? Comprender esto es importante porque impulsa la acción. La acción en este caso puede significar cosas como decidir cómo desplegamos los respiradores y el equipo de protección personal en los hospitales para que lleguen a las comunidades que son más afectadas. También puede significar esforzar los recursos de información y toda la educación sanitaria y aportar con versiones traducidas en otros idiomas para que llegamos a dar esa información a comunidades más afectadas que no hablan ni inglés ni español. Y una vez que tengamos tratamientos y vacunas probadas, también acción en este caso podría significar tomar decisiones basadas en las necesidades de las comunidades cuando decidimos a cuáles comunidades vamos a ir entregando todos esos tratamientos, todos esos recursos. Bueno, espero que esto os ayudó un poco a explicar lo que está pasando. Lamentablemente no tenemos tiempo en Corona Chat para ir explicando todas las razones por las cuales pueden existir estas iniquidades. Pero si quieren saber más, pueden poner un link abajo con un podcast que lo explica realmente muy claramente y muy bien. Y por fin la buena noticia de hoy. Bueno, realmente es una novedad que salió sábado, pero el sábado pasado la OMS publicó un borrador de un documento que enumera todos los posibles candidatos para las vacunas. Y hay 70. Tres de esas vacunas posibles están ya entrando en ensayos clínicos, mientras que los otros 67 todavía están en pruebas preclínicas. Pero si pasan a esa etapa, después van a hacer ensayos clínicos. Entonces esto es un progreso sorprendente y que da mucha esperanza, especialmente cuando tomamos en cuenta de que hace unos meses la mayoría de nosotros nunca habíamos escuchado nada acerca de ningún coronavirus, el COVID-19 no existía. Entonces esto demuestra un progreso impresionante en tanto a cómo vamos juntando todos los recursos para ir a combatir este virus. Bueno, mañana vamos a comenzar de hablar un poco más sobre los síntomas, en particular los síntomas del COVID-19 leve. Así que van a tener un poco más información sobre qué pueden esperar si se infectan. Mientras tanto, cuídense mucho. Besitos y nos vemos mañana. Besitos y nos vemos mañana.